Con el correísmo ni a misa, si llega al poder, dice Fernando Villavicencio, no buscará acercamientos comunes como si lo hizo Lazo. Como prueba mencionó la ley tributaria que entró por la ventana. El pago fue el habeas corpus para glas, según Villavicencio. Veamos. Lazo enfrentó una asamblea despiadada. ¿Qué va a pasar con su gobierno si no cuenta con el apoyo de la asamblea? Yo jamás daré lo que hizo el gobierno de Lazo con los correístas. Ellos se entendían en las noches. Escuchen eso. Se entendían en las noches. Voy a contar esto. Nadie les habrá contado por qué así son. Cuando se aprueba o entra por la ventana la ley tributaria, nadie se imaginó. Por el ministerio de la ley. Por la ventana. Nadie se imaginaba lo que iba a pasar. Se abstuvieron los correístas. Dos votos correístas se abstienen y empiezan a hablar por teléfono. El jefe de bloque de creo con la jefe de bloque del correísmo. Y hoy digo, carajo, aquí está pasando algo raro. Y dos votos correístas, abstención. Y el resto, y Guadalupe Yori dice, señor secretario, cierre votación. Y cuando dice cierre votación, 46 votos del correísmo, den plancha, abstención. Y dije, carajo, aquí hubo un pacto. Y luego salió Glass. ¿Te acuerdas que fue una coyuntura? Y salí y di una rueda de prensa y dije, aquí hay un pacto. Y luego le encaré. Ojalá, cuando quieran, le pone frente a mí, a Francisco Jiménez, en el ministerio. Y la salida de Glass tenía que ver con esto. Y le dije, ese habeas corpus fue pactado. Ajá. Ese habeas corpus de Manglar Alto fue pactado. Aquí lo discutimos en su momento. Y me dijo, y me dijo, así fue, nosotros dejamos pasar. Ahí hubo un acuerdo, por eso repito esto, la culpa de lo que le pasa a este país y al propio gobierno de Lazo, a quien le guardo consideración, es de su círculo, que pactó con los cuervos que luego le quisieron sacar los ojos. Eso no se hace en política. Este candidato va a cortar la cabeza. A ver. La cabeza de la mafia es la mafia política. O no recordamos a Manuel López Obrador en México, bajándose de su auto, de su caravana y acercándose a abrazar a la madre del Chapo Guzmán. Por favor. Por favor. A ver, ese discurso contra la inseguridad, básicamente, vía Fuerzas Armadas y Policía. Así es. Es el mismo discurso que ha tenido el presidente Lazo y los resultados no han sido tan buenos. ¿Por qué cambiarían con Fernando Villavicencio? Porque es el presidente Lazo. Yo soy el presidente Villavicencio. Vas a ser. El presidente Lazo es un presidente, voy a decirlo con respeto, timorato y sin respeto, paniaguado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un presidente Villavicencio y un presidente Lazo? Mire mi mano, a mí no me tiembla la mano. Sí, pero a ver, acuérdate que al lado tienes derechos humanos y gente que dice. Solo le pongo un ejemplo, solo le pongo un ejemplo. Sin haber tenido autoridad en este país. Cuando era un periodista sin poder, gracias a nuestro trabajo de un grupo de cuatro periodistas valientes, berracos, gracias a ellos, están prófugos, sentenciados, corriendo de la justicia. Es decir, yo ni siquiera necesité el poder para limpiar este país. Por eso la gente confía en Villavicencio y no es que esté alzando la voz. Siempre he sido así. Este tipo vive envenenado. Creo que enamorado de Correa. ¿Saben por qué? Porque no supera ni en la campaña. ¿Qué va a hacer como presidente? ¿Qué va a hacer como presidente? Nada. ¿Sabe por qué? Porque él no tiene una propuesta de gobierno. Él lo único que va a hacer es llenarse y rodearse de los mismos Lazo, de los mismos Moreno, de las mismas María Paula Romo. ¿Qué hicieron? ¿No son fracasados, señor Villavicencio? Nunca va a llegar al poder porque los fracasados nunca triunfan. Y ustedes, un fracasado. No son fracasados, señor Villavicencio.